Jajaja Me voy a bajar a ver si lo pasas Bueno... Criter dicho menos mientras hay acá en el 4 vs Criter Puesto a seguir los mayquitos Es muy difícil No sorprende No sorprende y no castiga Voy Voy Bien Muy buen ritmo Tendrá que improvisar la estufa Hombre ya se Inclusión a la Excelente Muy bien A una victoriada Este momento se fue Se le pegó el botón Y la palanca 24 Le dio miedo Y... Señoras y señores Es como dice Donor Confí Me ha cogido el pido bastante rápido No sé si se compró Muy bien A ver si se aparece ¿Verdad? ¿Tambartista aromática maicena? Sí doña novia Vamos a hacernos una... Un epuestico también por favor Una aromática Me muerto Como pedillo El queso Luego que di yo Es la calca Uy... El tipo de lucha se adapta O sea la lucha No vayas perdiendo el pido Me sacaba el pido Un toque más Y se movió Toma melo Toma ¿Verdad? La gente la sugera Fíjate Que nos demuestra